América Latina nunca aprovecha las oportunidades. Usted pudiera pensar que aquello de tratar de capitalizar las desgracias de otro es algo moralmente tachable, pero cuando se trata de desgracias que el otro se propicia sin que usted tenga absolutamente nada que ver y peor aún que si usted trata de mediar en el conflicto como quiera el asunto se da, lo único que le queda a usted es básicamente pasar de la lamentación momentánea a simplemente tratar de capitalizar eso. Es muy humano. América Latina no aprovechó lo que significó la Primera Guerra Mundial, menos aún la segunda, si la capitalizó Estados Unidos con su famoso Plan Marcher, que entre otras cosas lo que buscaba era incrementar la demanda del dólar en la economía mundial. Pero ahora estamos a la puerta de un conflicto definitivo que puede dar a traste con un cambio en la especie humana y la pregunta que yo me hago es si América Latina una vez más se quedará de brazos cruzados, ni siquiera en un segundo plano, sino en un tercer plano. Y aquí voy a introducir una variable, tipo unicornio. Esos recursos naturales de los que tanto habló Henry Kissinger en el famoso y polémico informe aquel desclasificado a principios de los 90, que eran sustanciales para mantener al imperio norteamericano, actualmente estamos viendo una competencia por esos recursos con elementos que pretenden ser hegemónicos como China. Pero esa competencia también significa momentáneamente que América Latina puede disponer de esos recursos de manera autónoma como nunca antes en la historia. Un imperio o una potencia hegemónica que va de retirada y una que viene sacando cabeza y la competencia que existe hoy día por el agua, los minerales, territorios militarmente estratégicos en América Latina. Eso es algo que puede darnos una ventaja. Eriden Estrella, Genya Tejeda, vamos a conversar en los próximos minutos del presente y el futuro no muy lejano de América Latina, ahora que se insiste en un enfrentamiento al más alto nivel. Eriden. Yo te voy a decir una cosa, yo creo que Latinoamérica va a ser una de las regiones más importantes en lo que, en el desarrollo de esta primera mitad del siglo XXI y definitivamente que es la segunda mitad del siglo XXI. ¿Por qué? Porque la hegemonía militar, comercial, diplomática entre Estados Unidos, China y Rusia depende fundamentalmente del acceso a ciertos tipos de materias primas en donde Estados Unidos por sí solo no las tiene. China tiene acceso a ciertos tipos de materias importantes desde el punto de vista tecnológico, pero entonces no tiene las necesarias para mantener su demografía al nivel que la tienen al día de hoy. Dígase, no tiene agua dulce, no tiene terrenos para cereales, no tiene una correcta distribución de sus recursos hídricos. Bueno, usted se pone a ver las características geográficas de China. Y yo sé que mucha gente entiende que la geografía no importa, pero créanme, somos prisioneros de la geografía. China continental tiene básicamente 22, 23% de todo su territorio que es realmente cultivable. Todo lo demás es absoluta y completamente roca continental. Y entonces donde llueve es en el oeste y por una serie de ríos, básicamente dos ríos, hacia el Yangtze y el río Amarillo, todo eso se devuelve hacia el este trayendo minerales y creando una de las pequeñas zonas de cultivo más fértiles que hay en esa parte del mundo. Sin embargo, no tienen agua dulce suficiente. En cambio Rusia, que comparte masa continental con China, tiene 45% de toda el agua dulce del mundo, cuando solamente tiene el 2% de la población mundial. Estados Unidos solamente tiene 308 millones de personas, aunque son los 308 millones de personas con mayor poder adquisitivo del mundo. Sin embargo, tienen el problema de que todo hay que traerlo de otras partes del mundo para ser consumido en Estados Unidos. El único cambio realmente que ha tenido la geografía del equilibrio de las potencias mundiales en el mundo es que mediante tecnología, dígase, hidrofracturación, Estados Unidos ha podido ser por primera vez, hasta cierto punto, independiente en materia energética. Ya no tiene que traer tanto petróleo de Arabia Saudí o de los países del Golfo Pérsico. Y Estados Unidos está consumiendo ahora entre 19.5 y 19.7 millones de barriles de crudo por día, de los cuales Estados Unidos se autosuple alrededor de 11.4 millones. Anteriormente hablando eran 7, 6. Estados Unidos siempre ha producido petróleo, pero no tanto en la cantidad que lo está haciendo ahora por implementación de tecnología. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están los recursos naturales que Estados Unidos, Rusia y China necesitan? ¿Están en Latinoamérica? Ahora, vamos a pasar ahora a Genia. Vamos a dar ese puntito ahí. Sí, y siendo consona, buenas, siendo consona con el tema de la hidrofracturación, y realmente sí necesitan de América Latina, principalmente, por ejemplo, Dominicana, vamos a hablar de República Dominicana, las cales para el tratamiento de agua. Es fundamental, principalmente como recurso para tratar el agua que se consume en Estados Unidos y que se transporta y pasa a través de Puerto Rico. Esa es la ruta principal. Entonces, básicamente, sí, el tema de la geografía, de la posición geográfica, de la ruta marítima, de la navegabilidad también. Por eso es tan fundamental el canal de Panamá, por ejemplo, y la preocupación también sobre la sedimentación que tiene, lo que cuesta, o sea, los trillones que le cuesta a los armadores, a los navieros, genera una situación país, porque se arman unos verdaderos tapones, pero es porque necesitan esa ruta de navegabilidad, porque más allá de llevar el material per se, es también el vehículo para obtener el material como tal. En este caso, el agua, con el tratamiento, con las cales que se usan, con los minerales que se usan. Y, pues, definitivamente el concepto de que seamos o que geopolíticamente aprovechemos todas esas oportunidades y dejemos el ludicismo como en nuestras gobernanzas y el tema ideológico y seamos un poquito más realistas en cuanto a la captación de oportunidades que se dan, por ejemplo, con lo que acontece, la situación que tiene ahora mismo Estados Unidos de cara al mundo, es vulnerable, definitivamente es vulnerable. Ya no tiene la hegemonía, ya no tiene la credibilidad que antes, y el liderazgo en los mercados que antes ostentaba. Y algo que está aprovechando realmente China en este momento. Y América Latina, lo que tiene que, digamos que es no polarizarse, es una carrera de la no polarización en el aprovechamiento de esas oportunidades en los mercados bursátiles y en los negocios, o sea, la bilateralidad. Yo creo que la proeza en la gobernanza en Latinoamérica radica en no polarizarse. Hay un discurso que van a tener que suprimir para entonces enfocarse más en el aspecto comercial, porque al final de la jornada hay una situación país que también caracteriza, aunque hay gente que tiene la retórica de que América Latina tiene que convertirse en una, no hay cosas más disímiles, por ejemplo, y hemos de verlo ahora con nuestro vecino y nosotros. O sea, no hay cosas más que compartimos un territorio, pero somos totalmente disímiles. Entonces, en ese sentido, hay que apostar a una gobernanza enfocada en aprovechar comercialmente esas oportunidades y dejando de lado el ludicismo, siempre para conveniencia, ¿verdad?, de la población. Hay un factor, Eriden Henia, que hay dos políticos latinos que están promoviendo en una vertiente un factor interesante en su discurso, que es básicamente la no demonización de ese proceso socioeconómico histórico que utilizó Estados Unidos para alcanzar su desarrollo y hegemonía. Y esos políticos son, ustedes lo imaginarán ya, Javier Milley y Nayib Bukele, que están echando mano de, mira, todo eso que durante todo este tiempo hemos escuchado decir a nuestros políticos que es malo, resulta que eso es lo que le ha permitido a países como Estados Unidos e incluso esa mixtura que ha hecho China de su socialismo de mercado, es lo que les ha permitido avanzar y nosotros vamos a... Y que incluso Eriden Henia ya se ha dicho, por ejemplo, que Bukele contradice el liberalismo en el sentido de que todo lo que él hace lo está promoviendo desde el Estado. O sea, que sería a simple vista un presidente estatista. Y yo digo, no, no es así, porque el gran logro de Bukele a través del Estado no ha sido otro que garantizarle seguridad a su ciudadanía. Y cuando ustedes se van a la ortodoxia del liberalismo de Adam Smith, precisamente es a eso que se refiere en cuanto al rol del Estado. El rol principal del Estado es garantizarle seguridad a la gente para que ésta a su vez pueda con tranquilidad dedicarse al quehacer comercial que le traerá riqueza a la nación. Por lo tanto, entiendo con toda, con brutal seguridad que Bukele no ha traicionado al liberalismo clásico. Pero ambos, Milley y él, y esto es para mí interesante, porque todo aquel que conoce la historia del pensamiento político latino sabe que desde Rubén Darío hasta la fecha hay mucho de demonizar a Calibán. ¿Y quién es Calibán? Bueno, Calibán en aquel entonces, cuando venía sacando cabeza, a finales del siglo XIX, es Estados Unidos de Norteamérica. En aquel texto titulado El Triunfo de Calibán, refiriéndose precisamente a Estados Unidos. Entonces, desde ese entonces, se viene hablando de todo, ¿no? En contra de, y nunca nos hemos, nos hemos detenido a pensar, a ver un momento, espérate, ¿qué están haciendo ellos? Aparte de, entre comillas, explotarnos, ¿qué les permite que económica y socialmente estén mejor que nosotros? Nosotros, siempre nos enfocamos en lo malo, y en lo malo, pues metimos todos, o todo, incluyendo el modelo económico que les garantizó prosperidad. Eriden. Vamos por partes. El imperialismo es malo, sobre todo si no estás en el imperio. No importa, no importa si es... El imperialismo es malo si estás fuera de, luego dale, dale. No importa si es imperialismo estadounidense, o imperialismo ruso, o imperialismo chino. El imperialismo implica la extracción de recursos de donde no se producen, desde donde se producen, hacia donde no se producen, bajo una regla de imposición y de obligatoriedad. Latinoamérica es lo que es, por muchas razones. Por factores internos, pero también por factores externos. Nosotros no nos hemos desarrollado porque Estados Unidos no ha permitido que Latinoamérica se desarrolle, punto. ¿Eso es un ejercicio retórico o eso es un statement tuyo? Vamos a ver, repite eso. La CIA. No, no, dijiste que América Latina no se ha desarrollado. La CIA, que es una organización... Pero espérate, tú dices que no se ha desarrollado por culpa de Estados Unidos. Por acción activa estadounidense. Bueno, en total desacuerdo con eso, pero continúa. La CIA ha realizado más de 50 golpes de Estado en el mundo entero, identificados todos desde el punto de vista estratégico, táctico, histórico. Y más de la mitad de los mismos han sido latinoamericanos. El proceso del tiranicismo latinoamericano fue propiciado por Estados Unidos porque, déjame colocar, en estos países personas que aunque sean asesinos sociales les conviene a los mejores intereses estadounidenses que estén ahí. Y el proceso de destiranización de Latinoamérica fue porque el modelo estadounidense que en un momento le convenía a los tiranos cambió. Ellos querían otras cosas. Y por eso en Latinoamérica dejaron de haber tiranos. Si Latinoamérica hubiese estado bajo un verdadero proceso de competencia de mercado, internacionalización, desarrollo de factores de producción internos, para luego pasar a competir en los mercados internacionales, el de Latinoamérica hoy sería completamente diferente. Incluso, es probable que Latinoamérica haya desarrollado características de servicio, de producción, de tecnología, de organización, por encima de lo que ha desarrollado Estados Unidos y Latinoamérica. No, hay vertientes en las cuales América Latina, a nivel de industrialización, a principios del siglo XX, estaba por encima de Estados Unidos. Y finales del siglo XIX. Principios y finales. Definitivamente que Argentina era uno de los países más ricos del mundo. Punto. ¿Qué sucedió? Que en ese momento había un equilibrio de fuerzas, en donde el imperio español estaba cayendo, y el imperio estadounidense estaba subiendo. Por lo tanto, las condiciones de acceso a los mercados internacionales en aquel tiempo eran más igualitarias de lo que son en el día de hoy. Hoy día, de lo que estamos hablando, es de que cosas que habían sido establecidas hace mucho tiempo, como el hecho de que el dólar estadounidense era la moneda del mundo, de que Estados Unidos era el policía del mundo, de que el acceso a las rutas comerciales marino-mercantes del mundo era mediante un monopolio estadounidense. Todo eso está cambiando en el día de hoy. Estados Unidos no tiene la capacidad militar de tener una presencia absoluta en todos los lugares de conflicto del mundo. Esto es una primera vez desde la fundación del imperio estadounidense. Estados Unidos no puede tener una flota en Taiwán, una flota para contención de China, una flota para contención de Irán, una flota para contención de Rusia, una flota para contención de cualquier otro país latinoamericano que puedan ser en algún momento no obedientes a Estados Unidos. ¿Por qué mencioné el canal de Panamá? Ingeniero británico, ingeniero francés, y finalmente un lapsus, 10 años, y eso es una obra parada, un canal, bueno, no necesita tal canal, un río, un pequeño canal que bloqueó con esa obra paralizada durante 10 años, viene un gobierno estadounidense, negocia, y finalmente, ¿qué hace Panamá? Fue en los 90 que recién recupera el canal de Panamá. Entonces, estamos copados de deudas, estamos rezagados todavía. 1999. Sí. Estamos rezagados todavía con todas esas deudas. Si no, miren el caso de Francia con las deudas coloniales, que aún tienen 12 países africanos, y que componen el erario público realmente, la reserva francesa es precisamente de esas. No, y entonces el tema es que vienen, y nos dicen a nosotros ahora, ustedes tienen que desarrollarse, pero no se pueden desarrollar haciendo lo que nosotros hicimos para desarrollarnos. No, porque entonces no sería ético. Entonces ahí nos meten el tema, porque hay que irse a la situación lo más antropológica posible. Entonces ahí nos meten el tema de la inclusión, los derechos humanos, los espíritus, o sea, no tenemos, primero que atacan la parte identitaria. Sí, claro. Es la manera en la que desmadran a una nación, atacan la parte identitaria. ¿Por qué? Porque hay que tener una línea, una línea en todo el sentido de la palabra, porque si no está fuera de lugar, está fuera de su establishment. Entonces, eso es lo primero, porque lo primero que tú tienes que hacer para tú agarrar a alguien es bajarle la moral, le bajan la moral. Entonces, definitivamente nosotros representamos una importancia inconmensurable para las potencias. Ahora, hablas de la CIA, una buena referencia. ¿Cuántas guerras, cuántas situaciones, golpes de Estado, por individuos que lideraron grupos, que fueron formados incluso en filas estadounidenses? Fueron captados. Es que la lista no termina y sigue expandiéndose el día de hoy. ¿Cómo es? ¿La Escuela de las Américas? ¿Cómo es que...? Pero la misma revolución... Espérate. Sí. O sea, entonces, cuando definitivamente las naciones, o sea, los pueblos, de manera orgánica, van despertando, hay una serie de cambios, cada lugar tiene su meneáutica, el otro día discutíamos, porque no parecía la palabra en el diccionario, algo muy dominicano, ya descubrí, que lo escuchamos de pequeño, se debe al proceso. O sea, la meneáutica de los pueblos. Ah, América Latina, A, L. No, no, pero igual, hay muchas diferencias. Nosotros no podemos ser juzgados bajo una sola línea. Entonces, los pueblos crecen, los pueblos entonces se van despertando, los líderes tienen que estar escuchando para una gobernanza... Ahí es donde está el tema, que no los escuchan. Entonces, bueno, porque son vehículos, son vehículos realmente puestos y dispuestos por el imperio. Yo comentaba el otro día que hubo una disculpa histórica de Almagro, por ejemplo, cuando, a propósito de decir que la revolución, ¿verdad? Perdón, la invasión de la ocupación militar en el 65 fue todo un error estratégico. Pero tienen una lista muy larga de errores estratégicos y de guerras, naciones que lo que han querido es independencia y han pintado al liderazgo orgánico que sale de las masas, como lo empiezan y le hacen todo, pues todo un pedigree de malvado y criminal y una persecución. Es una política sucia, es una política sucia y la gente ya, digámoslo así, que por el alcance del cuarto poder y las redes, o sea, las plataformas digitales, aunque hay mucha futilería, también eso tiene su contra, hay mucha futilería, hay mucha entretención, pero la gente está muy despierta, está muy despierta a entenderse incluso dentro de ese contexto y entender y querer conocer de dónde se origina cada cosa y se están estableciendo responsabilidades. Entonces la narrativa está cambiando y ya ellos no pueden contrarrestarlo porque ya se le está yendo encima, se le está yendo encima. Cada país latinoamericano es un pequeño sistema en donde existen entre 5 a 20 grupos económicos en donde los candidatos democráticos tienen que hacer negociaciones con esos grupos empresariales para dos cosas. Primero, levantar el capital de poder pagar las elecciones presidenciales y segundo, hasta cierto punto, la gobernabilidad de un estado que no tenga el apoyo de un gobierno, que no tenga el apoyo de esos grupos empresariales está en entredicho. Entonces, tanto por levantar capital como por tener la conveniencia jurídica de poder implementar las leyes, sobre todo leyes de la vinculación entre el gobierno y la economía, tienes que negociar con esa gente. En esa negociación, básicamente lo que te estoy diciendo es que hay monopolios empresariales que financian campañas electorales para llevar sus agendas económicas y poder destruir... Ok, détenlo ahí. Yo te voy a hacer una pregunta. No, no, no. Pero un momento, un momento, espérate, que si no me va la idea y nos jodimos. El tema es, son monopolios compitiendo con otros monopolios. El problema de los monopolios es que los monopolios extraen más valor de la economía, valor económico, que el de lo que generan y de lo que devuelven a la economía. Correcto. Por lo tanto, tú tienes un grupo de estados zombis en Latinoamérica que no generan valor agregado más que el mínimo para mantener a la población en concierto nivel. Y entonces, las verdaderas oportunidades de desarrollo individual para los ciudadanos en Latinoamérica se dan en Estados Unidos, que verdaderamente es una democracia verdaderamente competitiva. Me permite hacer una acotación. Cuando existe entonces la dinámica change the rules, entonces, por personas que incluso devienen de ese mismo, de esos mismos grupos, es decir que, a ver, entonces empieza una demonización y ahí atacan, empieza como vehículo la parte biológica, la parte de satanizar, la participación con el capital colectivo, etcétera, etcétera. Y la generación de riquezas entonces se estigmatiza, se demoniza. Es decir, es para tener eximidos a la gente de participar, del usufructo. Sí, sí. Lo que pasa es que son muy pocos los ejemplos latinoamericanos en donde un empresario llega a ser de los más ricos del país y tener una vinculación con el presidente. Vamos a ver. Eso es un problema latino. Eso que tú acabas, Eridan, eso que tú acabas... Por eso aludí a lo antropológico también. Eso que acabas de describir ahí, esa relación entre políticos, empresarios, monopolios, leyes, eso para ti es antidemocrático. Por supuesto que lo es. Y yo te digo que es todo lo contrario. ¿Por qué tú dices... ¿Aneudí el monopolio? ¿Por qué tú dices que es lo contrario? La relación que él ha descrito entre políticos, empresarios y sociedad, te pregunté si era antidemocrático. Es antidemocrático. Y tú has dicho categóricamente que sí. Sí. Y yo te digo a ti que es todo lo contrario. ¿Por qué? Eso es democracia. Porque lo contrario es tú desarticular eso y dejar entonces todo en manos de la mayoría en donde pasaríamos a la tiranía de las masas. Y nada más antidemocrático que la tiranía de las masas. Ahora bien, en democracia por la definición misma el poder del pueblo, la autonomía del pueblo, bueno, pero resulta que el pueblo no es la masa como tal. El pueblo es la totalidad. Ahí están, ahí está más bien la clase media, está la gente pobre y están los ricos. Tú siempre vas a tener tensión entre todos los elementos que componen una sociedad. La mejor manera de lidiar con ese tema no es voltear la espalda y digamos ignorar esa tensión que siempre va a existir entre la clase política, los empresarios y la gente. La verdadera democracia es aquella que lidia con esas fricciones que le da de frente a esos problemas porque en efecto como bien plantea Robert Dahl las leyes y por eso tú lo dijiste ahí todas las leyes de una forma u otra afectan los intereses de un grupo. Toda ley siempre beneficia a un grupo en detrimento del otro. Eso genera tensión. Por eso es que él describe es que eso no debe ser. Espérate, no, espérate. Por eso es que él dice, por ejemplo, que la democracia no es que deje de ser mala, es que simplemente es el sistema menos malo de cara al individuo. Tú estás hablando de algo ideal. Tú siempre vas a tener, o sea, bueno, vete a la historia. Tú siempre has tenido tensión. Lo que tú tienes que crear socialmente hablando son mecanismos niveladores. La ficción, por ejemplo, la ficción de la igualdad es precisamente eso, un mecanismo nivelador de cara a las tensiones que siempre se padecen en la vida en sociedad. Eso está muy bueno lo que tú dices, pero la realidad es que hay tipos de democracias. Eso sí. Lo que tú estás hablando Deliberativa, representativa, Lo que tú estás hablando es una forma de organización del gobierno. Hay dos tipos de democracias. No, hay muchos tipos de democracias. Te dije tres ya rápidamente. Esos son tipos de organización del Estado. Eso es otra cosa. Eso es lidiar con los conflictos que siempre van a estar. O sea, la democracia ideal, plantea eso que tú dices. Ahora, la democracia real tiene que ver... Ok, pero hablemos de marcos. ¿Por qué existen los marcos? Para evitar las generalizaciones existen los marcos. Y hablando de democracia, por ejemplo, específicamente del monopolio, por eso está... Por eso hay leyes en contra... O sea, muy específicas. Yo no soy jurista. Me edifican después y pueden en los comentarios también desarrollar y complementar lo que estoy diciendo, pero para eso existen leyes. O sea, simplemente hablamos específicamente, o él habla específicamente y me adhiero al tema de que esas leyes sirven para regular, para regular la participación de los diferentes entes en el mercado. Entonces, no es bien. Nunca es bueno poner todo el peso de un lado de la balanza. Ahora, yo estoy consomne con algo que tú dijiste. Así como al espacio, al universo no le gusta el vacío, tú dices, ok, vamos a desmadrar estos grupos que siempre han estado articulados y bueno, etcétera, gobierno van y gobierno vienen, pero no podemos satanizarlos. O sea, hasta ciertos puntos no podemos obviar la estabilidad que acarrea el tener una línea, una línea comunicacional entre todas las partes que son vinculantes para una gobernanza efectiva, empresariado, la clase militar también, la ciudadanía, el gobierno, el Estado, pero porque generaría también un caos y es cierto que evito el populismo. a mí particularmente y ahí lo voy a personalizar. Evito el populismo, me desagrada el populismo, hay muchos gobernantes que han sido, que han llegado a hacerlo precisamente porque se han vuelto virales, son muy populares, calan, son empáticos, calan en el gusto de la gente, pero son unos cretinos que no tienen ni idea de cómo dirigir ni su propia casa, mucho menos un país. Nosotros ahora mismo hemos de verlo en el día a día cada gente que se pone frente a un micrófono porque así como decía que ahora tenemos más acceso a la información y podemos dirimir en base a toda esa data que nos lleva, todo ese backup que nos llega. También hay muchas, muchas, muchas situaciones negativas que se han originado por tener unos inverbes a unos cretinos frente a un micrófono y ya son populares, ya son influencers, ya son comunicadores, ya son periodistas, ya son todo. Por eso es tan risible cuando una gente dice estudié comunicación social, a uno le da esta pena porque entonces ¿para qué estudiaste? Si cualquiera que se pone en un micrófono puede accesar a un gran público, al gran público y definitivamente estuve incluso académicos haciéndolo y siguiéndolo, haciendo lo que dicen y siguiéndolo. Bueno, Eriden Estrella cierra el panel. Hay dos tipos de democracias. Está la democracia republicana en donde básicamente lo que se busca es mediante el poder legislativo crear leyes que aunque haya un pequeño grupo de personas que no son beneficiadas, benefician a la mayor cantidad posible de personas y ese tipo de democracias republicanas se articulan mediante los partidos políticos. Pero existe un segundo tipo que es la democracia aristotélica que está articulada socialmente mediante lo que se conocen como élites. Hay élites militares, élites políticas, élites empresariales y la gran diferencia entre las dos básicamente recae en la repartición de oportunidades en donde los partidos políticos por lo general son instituciones que no tienen fines de lucro y donde cualquier persona que tenga algo de conocimiento que aportar puede generalmente entrar en ellos y hacerse de una carrera en donde puede legislar, puede optar por posiciones de voto o democrático. Sin embargo, es muy peligrosa aunque es muy práctica, es muy peligrosa la democracia aristotélica en donde las élites son élites y son élites y son sumamente celosas de las nuevas personas que llegan. Correcto. El nuevo empresario es básicamente un barrio para el industrial, empresario, burgués. con ojeriza y se le bloquea. Y se le impide el acceso. Sí, correcto. Entonces, ¿dónde está el tema? El tema es que la República Dominicana y otros países de Latinoamérica realmente son democracias aristotélicas disfrazadas de democracias republicanas en donde hay élites empresariales, políticas y militares que fueron establecidas hace décadas y no permiten la inserción de nuevo talento. Lo grande del caso es que el discurso no les cambia y se disfrazan de inclusión. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que independientemente de... Tú le puedes llamar élite a los gobernantes de un partido político. Vamos a llamar otra cosa para que entonces no haya un oscurantismo. Hay gente que no quiere esa narrativa, no sé, no pone esos temas sobre la mesa porque evita caer en el no quiero que me tilden de conspiranoico ni nada por el estilo. Llamemos los grupos de poder entonces. O círculos de poder. O círculos de poder. El tema es que los círculos de poder tienen que ser verdaderos círculos de poder. Y el ser un verdadero círculo de poder viene del análisis objetivo de la información real de la mejor forma posible. Para generar impactos en la población porque tiene esa responsabilidad. Digo, eso es ya bien lúdico pero es lo que debiera ser. Es así como tú tienes sistemas democráticos como el de la República Dominicana en donde una élite industrial no pública crea un borrador de una ley para impedir que las personas normales, comunes y corrientes instalen paneles solares en sus hogares porque ellos entienden que los paneles solares esa tecnología está en contra de su modelo anacrónico de generación de dinero. Es así como hay una supuesta élite o círculo de poder periodístico que entiende que hay medios digitales de comunicación que son mil veces más populares en el gusto de las personas y ellos se sienten celosos por eso entonces en contubernio con el gobierno hacen una pieza legislativa de opinión pública de control de la opinión pública en donde el derecho al secreto de las fuentes periodísticas se reserva para los periodistas que trabajan en empresas que están fondeadas por la publicidad del Estado y entonces mañana viene a Neudis dice un tema que no le gusta un gobernante y lo meten preso y no tiene derecho al privilegio de secreto de fuente entonces he dado dos ejemplos que tienen cuando uno tiene una vinculación económica directa y otro tiene una vinculación económica indirecta colateral pero tiene un gran impacto social entonces así se crean decenas y decenas y decenas de proyectos de ley que lo único que hacen es reducir la distribución de las oportunidades individuales de desarrollo y es así como tú ves que culturalmente la juventud de la República Dominicana y otros países de Latinoamérica quieren ir a otros sistemas a otros países verdaderamente democráticos verdaderamente con democracia republicana porque en esos países que hay que decirlo Estados Unidos Canadá Europa Taiwán la misma China en este momento es una es un sistema socialista casi de nombre porque hay un estado de derecho sobre el capital se lo dije al embajador saliente que ahora está en México le dije usted no tiene ningún socialismo usted tiene un capitalismo chino llámenle así capitalismo con unas características muy chicas que distribuye las oportunidades de desarrollo comercial de manera aleatoria a la gente pero cuando se llega a cierto punto entonces ya el estado entra estandariza esa es la estandarización lamentablemente vivimos en una república dominicana donde estos temas no se discuten en medios de comunicación tradicionales que lo único que hacen es desinformar y deseducar y que se alían al estado para tergiversar el derecho a la opinión pública bueno gracias a ustedes por llegar hasta esta parte de esta conversación hay algunos puntos en la parte final en los cuales no estoy de acuerdo pero ya seguir con este debate sería al menos otros 45 minutos pero eso será ya en otra ocasión Genya Tejeda Heredin Estrella Anody Santos en pie para la próxima discusión de poder gracias Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361